En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. El evangelista Mateo nos presenta a Juan como precursor de lo que le va a ocurrir a Jesús, ya que admirando a Jesús, Herodes piensa que Juan ha resucitado. Anuncia lo que ocurrió con Jesús, lo matan, pero Jesús sí resucitó. El mensaje central de este pasaje está en lo que el rey Herodes le dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Herodes expresó de sus pasiones y por no dar señales de debilidad, prefirió matar a un hombre que siendo humilde sabía que era sabio y elegido por Dios como fue Juan el Bautista. La joven no fue la que decidió qué pedirle a Herodes, sino que se dejó llevar por su mamá, Herodías, quien odiaba a Juan el Bautista. Ella le dice que le pida la cabeza de Juan. La conclusión fue la muerte de Juan el Bautista. Reflexionemos en las actitudes de cada personaje. Herodes le prometió darle a su hija lo que ella le pidiera, sin medir las consecuencias. Le importó quedar bien con sus invitados, no viendo el grande daño que ocasionaría. No solo fue un infiel, sino un cobarde, nada valiente e incapaz para gobernar. Podríanos decir que actuó sin moral. Herodías, la envidia, el odio, fueron quienes la llevan a pedir la muerte de una persona injustamente. La joven careció de falta de discernimiento entre el bien y el mal, y fue cómplice con su mamá de la muerte de Juan. Juan el Bautista es el ejemplo clásico de la defensa inerme y valiente del profeta, que por defender su fe y la verdad, termina dando su vida como víctima fecunda, prefiguración de la muerte redentora de Cristo. El verdadero cristiano debe convertirse en mártir, ya que solo el mártir es el verdadero cristiano y testigo de Cristo. Nosotros, como creyentes en Jesús, también estamos llamados a vivir los valores del Evangelio. Y muchas veces, por cobardía, por no quedar mal, no lo anunciamos, porque en realidad, a veces, no lo vivimos. Nos examinamos. ¿Cuántas veces hemos asumido posturas inflexibles por puro orgullo, para dar lecciones de carácter inquebrantable a personas que queremos impresionar sin reparar el daño que hicimos? Esto nos enseña a no actuar a la ligera, sino reflexionar y decidir conforme al bien. Padre Santo, no permitas que, cegados por la pasión, la soberbia o cualquier sentimiento egoísta, caigamos en el pecado de ejercer violencia contra nuestros hermanos. Señor, te pedimos por las personas que siguen muriendo por causas injustas, por ejemplo, la violencia, el odio y la venganza. Que comprendamos que el camino es el de la paz y el amor sin medida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que hoy reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén.